¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Wittromanía, donde ya saben que subimos referencias de películas, series, entrevistas, comentarios, experiencias, datos curiosos o cualquier cosa que se nos ocurra. En este capítulo va a estar un poco, podríamos decir, tétrico, pero informativo, pero es parte de esa sección de corte y queda. ¿Por qué comunidad? Porque aquí vamos a hablar de unas series, películas o documentales que estén relacionadas con personas que han hecho algún acto criminal respecto a la cuestión física de las personas, que hayan hecho algo fuerte, que hayan hecho algún detalle que esté fuera de la ley, principalmente en Estados Unidos, que es donde vienen estas historias. Para esta ocasión, ya tengo aquí conmigo a la ya conocida y compañera de vida y guía, Lupita Zarate. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, Lupita, otra vez por venir aquí a hablar con nosotros. Gracias, Sos, por invitarme. Oye, vamos a, estábamos viendo la vez pasada una serie, ¿no? Una, ¿qué era? Sí, no, era un documental chiquito. Un documental. Un documental que encontramos en Netflix Comunidad, pero ahorita vamos a decirles de cuál, de cuál es hasta que llegamos a él. Pero cuando vimos este documental, esta circunstancia que está en Netflix, si no me recuerdo. Así es, está en Netflix, si lo quieren ver. Ok, entonces, bueno, para, mejor para no hacer tanto el cuento largo, se llama El Estafador de Tinder, pero, ahorita llegamos a esa parte. Vamos a hablar primero, entonces yo me inspiré para poder hablar respecto a las películas, series, incluso bioseries o documentales que existen respecto a ciertas personas que han hecho, pues, algunas cosas ilegales, ¿no? Criminales, a fin de acá. Criminales, ok. Entonces, como esta es una sección de corto y queda, Comunidad, vamos a empezar a hablar de una película que no es tan dramática, pero cuenta una historia interesante. Es una película que sale mi ídolo, que yo soy muy fan de este personaje, que es Tom Hanks, actúa con Leonardo DiCaprio, que estaba, pues, creo que empezó después de... Muy jovencito. Muy jovencito, ¿no? Empezó después de Titanic, fue cuando fue su boom. Yo creo que sí. Entonces, esta película, Comunidad, se llama Atrápame Si Puedes, si no me recuerdo, ahorita está en Netflix, en el momento que estamos grabando este episodio. Ahora, lo que tengo entendido de esta película, lo que estuve yo averiguando, que es una adaptación, precisamente, de un libro semi-autográfico, sobre las hazañas criminales, presuntamente realizadas por Frank Avengel Jr. Se supone que es una historia basada en una historia real. En hechos reales. Creo que fue Frank, y por lo que yo entendí, él escribió un libro, que en donde, bueno, ahí empezó a contar todas sus historias, lo que hizo, los frados, qué hizo, y bueno, ya se puede, si ya vieron la película, Comunidad, ya saben en qué termina, y los que no, pues, ahí les va un spoiler, es que una vez que lo atrapan, él trabaja para el FBI, como asesor, y... Para identificar documentos falsos y demás, ¿no? Exactamente, porque era nuevo ese proceso de fraude, ¿no? Sí, antes yo creo que como no había nada digital, todo era impreso, era más... Y no había conocimientos. Sí. Por eso te lo manejan de esa manera en la película, ¿no? Entonces, ahora, se supone que Avengel afirma que cuando era joven, se supone que lo que dice en el libro es que él cobró como un poquito más de 2.5 millones de dólares en cheques sin fondos mientras hacía pasar por un piloto de la Pan Am, un médico, un maestro, un abogado, o sea... Sí, además, lo impresionante cuando ves la película es que se la creen. O sea, él se disfraza y actúa como tal y dice que es un piloto y la gente la cree. Sí, porque la cuestión es vender la imagen totalmente. Entonces, en ese entonces no había ciertas reglas o leyes o seguridad para ver si alguien realmente te decía que trabajaba en lo que te decía. Ajá, que era quien decía ser, ¿no? Como ahora ya buscas en internet o hay muchos medios de identificación digital y demás que pues salta si no eres esa persona. Y aún así se hacen fraudes, ¿no? Pero en esos tiempos, pues menos. Sí, totalmente. O sea, tenías que... Yo voy a decir, en esa época, ¿saben qué? Yo soy cirujano plástico reconocido, no sé qué. Y la gente me la creía. ¿Por qué? Porque esta historia es la historia que está basada precisamente en los fraudes que hacía Frank Abigail Jr., ¿no? Que se supone que es un... Que hoy día es un empresario, ya es sanudiense. El director de Avent & Associates, compañía financiera consultora de fraudes, precisamente. Ya es un empresario. Ya dejó de ser un fraudulento, una persona fraudulenta. Ahora ya se encaminó al bien. Al bien, ¿no? Bueno, lo que te manejan en la película es que... Al final de la película es que agarró un buen camino, ¿no? Como que entendió las cosas de que ya no puede estar huyendo y... Y no tiene ese sentido. Ahora, se supone que esta película... Bueno, la película y el caso está basado durante... En la década de los sesentas. Que él era adolescente en esa época y que se volvió un falsificador principalmente de cheques. ¿No? Porque en la película nos manejan la historia de cómo su familia la estaba pasando... Mal. Mal. Su papá como que trataba de sobrevivir, pero de pronto creo que también la mamá tenía un amante, una aventura. Sí, se entera, ¿no? Con un amigo de su papá o algo así. Ajá, con el mejor amigo del papá. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, como que... En contexto, el papá y Leonardo... Bueno, porque no me acuerdo su personaje. Se... Abandonan a la mamá. Entonces, el papá trata de enseñarle una cierta vida de venta. Ahí yo podría decir que es una especie de venta de imagen pública. Ajá, puede ser. Porque le enseña cómo venderse con las más personas, con ciertos... Podríamos decir, entre comillas, trucos, ¿no? Para poder generar algún beneficio propio. Posteriormente, después de esto, bueno, él... Empiezan a contar otra historia de que él empieza a falsificar cheques de la aeronía Panam. Que en ese entonces era la pro, ¿no? Que existía en ese momento. Sí, la mejor aerolínea. Y, precisamente, que él empezaba a darse cuenta que... Algo tan simple como el logo... Lo encontraba en unos aviones de juguete. Ajá. Y empezó a aprender cómo se imprimen cosas básicas, lo que no te pedían, a quién venderle, cómo venderle. Entonces, él empezó a llegar a un nivel donde empezó a tener una producción donde lo atraparon. Que fue en Francia, por cierto, ¿no? Lo atrapó el agente del FBI, Joseph Shein. Creo que es así su apellida. Donde este personaje de Leonardo DiCaprio, o basado en la historia de Frank, estaba en una imprenta de Offset. Que es lo que se utilizaba antes para imprimir muchísimas, muchísimas cosas en cantidades. Entonces, ya estaba haciendo una, masivamente, una cantidad de... ¿Qué son? Cheques falsos. Ajá. Entonces, está muy interesante en esta cuestión de cómo te manejan la historia de cómo un muchacho, en los años sesentas, con cierto conocimiento, con cierta ignorancia también, pero que a la vez iba aprendiendo en el paso. Cómo iba aprendiendo cómo falsificar cheques, cómo hacer fraudes en ese tipo de cosas. También te manejan el que hoy bien se enamoró y estudió leyes, pero todo pasándose a que sigan... Fraudes. Al fraudes, ¿no? Ahí se ve cómo se puede encaminar la inteligencia de una persona, ¿no? Para bien o para mal. Sí, y tú tienes el poder, pero tú sabes en qué momento lo puedes utilizar. Así es. Bueno, entonces, para eso, comunidad, es básicamente la historia de Atrapame Si Puedes, que está en Netflix. Si la pueden ver, pueden conocer un poco más la historia, porque si se la soltamos completamente, lo que se nos vaya corriendo ahorita, nunca vamos a acabar. Es muy entretenida. Es buena, porque, a ver, ¿no es tan dramática? No. Tiene sus partes cómicas aceptables, ¿no? Como la parte de la billetera cuando supuestamente lo encuentran. Ajá. O cuando ayuda a un viejito y se hace pasar por un detective y, bueno, esa parte. Es una comedia relajante, bien, bien hecha y te conlleva la historia, ¿no? No es tan dramática, tiene sus momentos de suspenso, porque es que lo van a agarrar, que no y que sí. Que no, que sí. ¿Quién es más listo, el detective o él? Ajá, y también se manejan de que él es una persona solitaria, ¿no? Y entonces, entre él y el detective, porque el detective, por estar obsesionado, deja de tener esa conexión con su familia. Ajá. Que lo va a sacar, lo extradita de Francia y le da la oportunidad de decir, bueno, ¿no quieres estar en la cárcel? Yo no sé hacer, o yo no tengo los conocimientos de falsificación, pero tú sí. Entonces, pues mejor verme ayudar. Ajá. No estás en la cárcel, pero vas a pagar tu condena trabajando. Trabajando. ¿No? Y ahí como que ella empieza a ver que tiene mejor, ya tiene un empleo bien, sigue haciendo lo que él sabe hacer. Ajá. Sin meterse en la bronca, ya deja de correr. Porque también demuestra la película de que el personaje de DiCaprio, que es el que hace, obviamente lo de Fran, está cansado de ya estar huyendo, ya está fastidiado, ya no quiere estar batallando con eso. Pero es lo único que sabe hacer. Así es. No aprendió otra cosa. Pues es que no sabía otra cosa. Sí creció durante la historia que, todo el tiempo que subió Fran trabajando como falsificador, pues no sabía hacer más. Él era un niño básicamente cuando empezó. Ajá, así es. Por eso la importancia de la educación. De la educación de, tanto para aprender algo, como la educación del hogar. Sí. Porque si su papá no le hubiera enseñado eso, no hubiera hecho gran cosa, ¿no? Y no recuerdo si su papá se muere, creo que sí, ¿no? No lo recuerdo, pero entonces ahí estaría el drama de la historia. O sea, lo hago en la parte fea, porque está la parte fea donde se da cuenta que su mamá engaña a su padre con... Con el amigo. Y tiempo después, cuando él le está yendo bien, se da cuenta que creo que su papá está enfermo o algo sucede. Porque al final y al cabo termina solo. Ajá. Entonces, seguramente sí se muere, pero no me acuerdo. Bueno, Atrapa Principal en Comunidad, otra vez les repito, voy a la buscar en Netflix. Es una buena película para pasar un buen domingo, ¿no? Sí, un buen domingo de frío con un cafecito. Exactamente. Y ves esa... Sí, buena compañía. Distraerte de todo, exactamente. Sí, porque no es de Oscar, pero es buena película, ¿no? Ajá, así es. Ahora, vamos a pasar, Comunidad, a una serie. Híjole, esta serie sí está un poco... No mala, no es buena, pero es aceptable. Ok. Digo que es mala, pero no es mala en el contexto, sino porque es muy lenta. Entonces, si no tienes la paciencia de verla, sí puede cansar un poco. Yo la vi con toda la intención, por todo el desarrollo que tienen dentro de la serie, que está en Netflix, pero sí me costó mucho trabajo acabarla. ¿Tú la lograste ver en algún momento? Yo no la vi, he oído hablar mucho de ella, que es como el inicio de todo este concepto de asesinos seriales, ¿no? Ajá. Este, no la he visto, pero por lo que me dices yo, si no me atrapa en 10 minutos una serie de película o lo que sea, me quedo dormida. La regla de los 15 minutos. Sí, sí, sí. Yo sí la aplico porque a veces sí es muy pesado forzar, este, ver una historia que a lo mejor el tema es muy interesante, ¿no? Ver cómo empezó todo esto de los asesinos seriales, la descripción de un perfil de un asesino serial, este, pero si es lenta, no la voy a aguantar. Bueno, aquí, bueno, sí aplica la regla de los 15 minutos. Para ustedes, comunidad, que no sepan qué es la regla de los 15 minutos, se dice que si tú pones una película o una serie y si en 15 minutos no te atrapa, no lo va a hacer. Definitivamente. Y aplica más a las películas, ¿no? Porque hay series donde empieza lento el primer capítulo, pero ya arranca en el 2 o 3. Ah, sí, en las series puede ser que sí te lleves algunas sorpresas, ¿no? En las películas, ¿no? Como nos aventamos hace un tiempo una que se llamaba 1921, algo así, que era de un... que vivían en una casa y asesinaba a la esposa y le aventaba al pozo, una cosa así muy extraña, que pensamos que en algún momento de la vida iba a ser interesante y no, terminó igual que como empezó. Que no hubo un manejo de historia relevante. No, no, no. Fue muy clara, ¿no? Ajá, fue así muy rara. Que esperabas el punch, en qué momento va a pasar algo interesante y no. Ah, sí, no sé si te acuerdas de esa escena que avienta al cadáver de su esposa al pozo y luego avienta una vaca. Para tapar el odio. Para tapar el olor. Y todo eso, ni que la pelota para con tierra, ¿no? Ajá, sí, muy rara. ¿Qué tú esperabas más de la...? Pues se veía así como oscura, como drama, así de esas así. Suspenso. Suspenso, no sé, pero no, nada que ver. Terminó la película y en realidad no entendí bien... ¿De qué trataba? ¿De qué trataba o cuál era el...? El meollo de todo. El meollo de la película. No, no tenía sentido. Entonces, esa cuestión de los asesinos seriales, de esta serie de Mindhunter, por lo que yo estuve averiguando, no es una historia basada en hechos reales. Fue como que inspirada de una manera para sobrellevar la historia de que era un detective que quería aprender sobre asesinos seriales, que todavía no se utilizaba el término serial, ¿no? Entonces, era como que, bueno, eran asesinos, pero él empieza a ver ciertas congruencias y se supone que él empieza a catalogarlos como seriales y él le está solicitando un trabajo especial para generar una nueva información para atrapar a ese tipo de personas. ¿De qué trata la serie? Y a ver, se supone que son dos agentes, uno joven y uno que ya está casi por retirarse. Entonces, los agentes de la unidad especial de la FBI que desarrollan nuevas técnicas que les permitan perseguir asesinos seriales, violadores y otros criminales. Porque estaban relacionados en todo tipo de circunstancias malignas, ¿no? ¿Cómo se le pueden llamar a eso? Pues sí, criminales, vaya. Criminales, sí. Criminales sexuales, criminales violentos, criminales... O sea, digamos que antes ocurrían asesinatos, violaciones y demás, pero como que no hilaban que todo podía ser hecho por una misma persona. Exacto. O sea, tal vez como que todo lo veían que una persona distinta lo había hecho. Lo que te manejan en las series de hoy día, ¿no? Que te manejan que un serial es porque tiene una técnica o tiene un mensaje... Y coincidencias en la forma en la que hacen los crímenes. Su trabajo. Ajá. Entonces ya empiezan a generar, ellos empiezan a darse cuenta en ese sentido. Ajá. Dentro de la serie... Que si hacen nudos para amarrar a las víctimas, siempre es el mismo nudo. Que si las apuñalan, pues siempre es como con la misma arma, en el mismo lugar. O sea, repiten patrones. Ajá, los mismos cortes, el mismo tipo de muerte. El mismo tipo tal vez de persona, muchos. Ah, cuando los... ¿Cómo se les llama con los...? Sus perfiles. Las víctimas. Ajá. Cuando las víctimas tienen algo en común, ¿no? Algo en común. Entender y crear un perfil, base, para entender y poder capturar a asesinos seriales. Y entonces, este detective está buscando o Maudín tiene el permiso para hacer entrevistas a criminales que estén dentro de las categorías, ¿no? O sea, dentro de los violadores, homicidas, torturadores, todo tipo de cosas. Hay que hacer un énfasis aquí, que las historias que se manejan dentro de la serie sí son un poquito fuertes. Sí, siempre los... digamos que los casos de asesinos seriales, pues si los escuchas así a detalle, todo lo que hicieron, sí son muy fuertes. No es para todo el mundo. No, porque... bueno, sí, tienes razón, pero creo que no son para todo el mundo, porque sí te manejan una perspectiva dentro de la serie. Porque... no visual, ¿no? Pero sí te lo manejan con dejar volar tu imaginación. Ah, sí, sí. Porque te la manejan... a ver, porque... se supone que este detective ya está haciendo entrevistas. Entonces, los mismos asesinos le cuentan historias que ellos hicieron. Relatan como asesinaban. Relatan lo que ellos hicieron, que es donde el detective del FBI está aprendiendo, ¿no? No, pues yo hice esto y pasé eso, entonces, ah, bueno, ese tipo de asesinos hace esto. ¿No? Ya sé eso. Entonces, pero aquí lo importante, comunidad, es qué tipo de asesinos hay en la serie. No... se supone que no es una historia verídica, pero está inspirada y sacaron ciertas historias de historias verdaderas. Ajá. ¿Ok? Entonces, la cuestión del detective, pues básicamente podemos decir que no existió, pero las historias que vienen prácticamente a continuación. Pues sí, ¿por qué? Porque te manejan asesinos reales. Ahí está Edmund Kemper, que fue un asesino... Ed Kemper. Ed Kemper, ese, perdón. Es un asesino serial en Estados Unidos, que también se le conocía como el asesino de las colegialas, que estuvo activo durante los años 70. Entonces, obviamente, ahí tienen un actor caracterizado de asesino y es quien le cuenta todo lo que él hacía. Mira, qué fuerte. Sí, digo que cuando yo no me sé cómo las historias está bárbara. También está... entran en contexto otro asesino serial que es Monty Riesel, creo que así se dice. Que igual, era en Estados Unidos, que fue sentenciado por violar y asesinar a cinco mujeres entre el 76 y 77 en Alexandria, allá en Virginia. Él vivía por allá. Entonces, también, igual, cuenta la historia de qué les hizo, cómo las encontró. Oh, Dios. Y, bueno, no son muy explícitos tampoco en la cuestión de la serie, ¿no? Porque ya sería muy violenta, muy roja. Pero sí te empiezan así como que, no, pues yo hacía esto y yo cuando pasaba esto. Todas estas historias van relacionadas en toda la serie, ¿no? También le van a dejar un personaje que se llama Jerry Rudolph, que secuestró y estranguló a cuatro mujeres en Oregon, que ya saben que están en Estados Unidos. Que el motivo era imputar sus pies de las víctimas para llevar al extremo su fetiche de los zapatos. De los zapatos. De hecho, también por ahí leí que él tenía un pie izquierdo de su primera víctima que servía como molde para los otros calzados. Santo Dios, yo por eso uso puros tenis. A lo mejor a alguien le gusta los tenis. Oh, bueno, voy a usar pura sandalia. Es que el fetichismo puede llegar a tanto placentero, freaky y ya a lo extremo. A lo extremo, ya un desorden mental ahí ya. O sea, ¿cómo puede llegar, cómo pudo haber llegado el fanatismo o el fetiche de esta persona por los zapatos, por los zapatos, por los pies, que tuvo que guardar ya un solo un pie para generar calzado de ellas? O sea, si ya quiero tanto algo de ti, algo de tu cuerpo, que prefiero cortártelo y llevarlo. Sí, es como querer el corazón de las personas, ¿no? Quiero que me ames a mí, nada más, si me llevo tu corazón. Literalmente se lleva tu corazón. Está muy, muy, muy cañona. Ahora, hay otro que se llama Raider, que es un asesino de serie, igual, en Estados Unidos, que se convirtió por los asesinatos de 10 personas en... En Wichita. En Wichita, exactamente. Que su alias más conocidos era el asesino famoso... BTK, o el mago BTK. Que este BTK creo que lo mencionan en alguna serie de la ley y el orden o algo así, ¿no? Víctimas especiales, criminal minds... Seguramente, seguramente lo... Es que todos como que están relacionados y no sé por qué... Yo creo que los 70s era una época... Sangrienta. Sangrienta, porque todo pasaba en los 70s. Bueno, es bueno que esta historia está basada también en los 60s, todo entre 60s y 70s. Pues 60s y 70s. Porque no había manera de que atraparan a alguien. Ajá. Porque no había precisamente estos estudios. No, no había. Bueno, o sea, aquí en México, hace poco que atraparon al de Atizapán, al señor que ya estaba bien grande y llevaba aquí todo cuántos años matando. No, pues ha habido muchos... Imagínate. Hay muchos seriales que nadie... Y eso que tú dices es del femicida serial. Sí, sí. Que hasta apenas se dio como que entender eso. Pues apenas se dieron cuenta que tenía ahí en la casa donde vivía, en el terreno, cadáveres, huesos y muchas identificaciones de mujeres. Ajá. Que pues se perdieron y nunca nadie supo de ellas. O sea... Sí, pero a lo que me refieres es que hasta apenas, después de todo ese tiempo, la gente se dio cuenta, bueno, la gobierna o lo que tú quieras, que era un... Asesino serial. Era un asesino serial. Así es. Qué miedo. Que tú... Puede ser que tu vecino de toda la vida sea un asesino serial. Como la mata viejitos. Como la mata viejitas. Como la mata viejitas, sí. Bueno, sí. Eran vecinos de alguien. El mata... El mocha orejas, bueno, ese era secuestrador y... Y bueno. Y asesino. Pero... Imagínate tú siempre saludando. Y a Don Chuy. Y Don Chuy te resulta que tiene como 20 cadáveres adentro de su casa, ¿no? No, y ven dentro de las paredes, ¿no? Ajá. Y tú viviendo a un lado, no. Qué horror. Ahora, lo que se me hizo curioso de este asesino llamado BTK, ¿no? BTK. BTK. Que eran por las iniciales de Vine, Tursle and Kill. Atar, torturar y matar. Ah, ok. Porque ahora era su modus operandi para acabar con sus víctimas. Eso no lo sabía. No sabía por qué era BTK. Entonces, tampoco hasta que lo empecé a averiguar. Atar, torturar, matar. No bueno. Ahora, también en esta serie te manejan al principal... A uno de los más famosos, ¿no? A uno de los más famosos, que creo que ya se murió. Ya, ya se murió. En 2017, creo. Pues no tiene mucho, imagínate, hace cinco años. Al momento que estamos grabando, sí. Cinco años. Y, curiosamente, él creo que nunca mató a nadie. No, no, pero fue un manipulador que precisamente por eso lo meten en la serie. Porque están tomando diferentes aspectos de la mente humana, ¿no? O diferentes criminales. Porque, bueno, tú fuiste violador, tú fuiste el de los pies, tú fuiste el que ataba, tú fuiste el que hacía. Entonces, empiezan a generar todo un perfil. A clasificarlos, ¿no? A clasificarlos, correcto. Entonces, estábamos hablando de que en esa serie meten a un personaje que ya murió. Y que fue el más popular, que se llama Charles Manson. Que fue un criminal, fue líder de una secta conocido por ser un líder de una secta que se llamaba la familia Manson. Que fue muy popular eso. ¿Qué fue? ¿En los noventas, ochentas? Más o menos ochentas, ¿no? No, fue en los setentas. ¿En los setentas? Setentas, ochentas. Que fue un grupo de seguidores en Manson que surgió en el desierto de California. Ah, de hecho, aquí lo tengo, aquí fue en los años sesenta. Sesenta, de hecho, sale en la película de... ¿Era así una vez en Hollywood? Lo mencionan, ¿no? Pues sí, salen ahí. O sea, bueno, de hecho, los que matan a la... se meten a la casa de Brad Pitt. Y de los... es este Leonardo DiCaprio, ¿no? El otro. Sí. Es que su jefe, los que se meten son los seguidores de la familia Manson. Pero no te dicen que es Manson. No. A ver, vamos a ver un pequeño paréntesis. Ya ves que... vamos a hablar un poquito de esta película de una vez en Hollywood. Donde Brad Pitt le da una ventana a una chica y llega como un terreno, ¿no? Sí. Con el tiempo de la película te das cuenta que esa era la secta de Manson. Así es, eso sí es real. El lugar donde vivían era propiedad de un señor, al cual mantenían ahí con sexo y drogas. Y por eso vivían ahí. O sea, como que pagaban su renta con carne. Ajá, así es. Bueno, entonces, precisamente por ser una persona que manipulaba a todo tipo de personas, ¿no? Para la redundancia. Pues sí, porque muchos de ellos tenían dinero. Sí, seguramente. O sea, y venían de familias. Entonces es como cualquier secta que te dejas manipular por la acción que necesites. Así es. Bueno, entonces, se supone que ellos buscan hacer este perfil en la serie de comunidad y quieren llegar a Manson, pero no los dejan llegar a Manson porque no tienen ni un perfil completo. Y el poder mental, entre comillas, que tiene Manson ante la gente era un peligro para que los agentes del FBI no experimentados en esta área fueran a caer a sus redes. Entonces, ahora, haciendo un spoiler, al final de la serie sí llegan a entrevistarlo, ¿no? Y empiezan a hablar con él. Y Manson como que los empieza a trabajar así bajita la mano y te das cuenta. Y ellos se dan cuenta que como que... Es manipulador. Es manipulador. Van con él como dos, tres veces en el discurso de la serie. Pero se supone que es eso. Entonces, Mindhunter, que está en Netflix, es una serie lenta, pero interesante. Ok. Tal vez, tal vez trate de verla, porque a mí me gustan mucho estos temas. Tal vez con un helado, una bolsa de palomitas y un refresco. A lo mejor, ¿no? Y que sea este yo descansada pueda aguantar la serie. Sí, es un poquito lenta. Pero creo que es una serie donde la vas a echar en una noche. Pero sí tienes que tener la disposición de verla. Bueno, puede ser que sí. Me he aventado maratones de cuatro o cinco horas viendo la ley y el orden. Ah, pero es lo mismo. No, es totalmente diferente. Ok, ahora vamos a pasar a nuestro segundo título, nuestro segundo tema de esta lista. Vamos a hablar de nuestro... El principal por el cual hicimos esta lista para llegar directamente hacia él. O la dejamos al último, ¿cómo ves? Bueno, sigamos con... La que sigue. Exacto. Sigamos con la que sigue. Vamos a dejarles más intriga respecto a la que les decíamos. Nosotros vamos a brincarnos esta y vamos a pasar a una de las bioseries. Porque es una bioserie, híjole. Aparte del contexto de la historia de esta bioserie, es un trabajo bien hecho en cuestión de caracterización, el manejo de... No sé, de todo. Pero la caracterización de los personajes es fascinante. Porque se llama Crímenes Americanos, pero es el caso de O.J. Simpson. Sí, ese está genial. De hecho, los buscas en internet, se parecen... Un buen... O sea, la caracterización fue muy buena. Se parecen mucho el del abogado Kardashian. Sí. Se parece un buen... Él y la fiscalía, la abogada del gobierno, la fiscal. Ah, sí, sí, sí. Dices, oye, son igualitas. Sí. Bueno, y también los personajes afroamericanos, ¿no? Digo, no por la piel, sino porque sí lo trabajaron bastante bien. Sí, sí se parecen un buen. Ahora, porque antes de empezar con esta serie, esa bioserie, que empezó... Salió en 2016, y de hecho se ganó un premio, Primetime Amy, a la mejor miniserie. Que se ganó un premio precisamente por eso. Ese debe estar todavía en Netflix, si no mal recuerdo. Y salen grandes personajes, también hay gente pesada en esta bioserie. Sí. De Cuba Goody Jr., ¿no? Que sale como el personaje de O.J. Simpson. Sale Sarah Paulson, que es Marcia Clark, que es la abogada. La fiscal, precisamente. David Schwimmer, que la hace de Robert Kardashian. Sí. David Schwimmer, para que no sepan más o menos, es Ross de France. Y sale John Travolta, que es uno de sus abogados, que le representa a Robert Shapiro. Shapiro. Ok. Menciono estos porque son los más conocidos. Más conocidos. Más relevantes, porque hay más actores, pero realmente no los conozco. Ahora, se supone que O.J. Simpson, en la historia real, bueno, y obviamente en la serie, ¿no? O sea, él fue un jugador de la NFL, jugó en los Riders. Ok. ¿No? De Oakland, cuando eran todavía de Oakland. Él estuvo, fue miembro del Salón de la Fama desde el 85, 1985. Pero, en sus lapsos, donde él estaba en su auge de carrera, que sigo sin entender. Bueno, es que no me explican qué pasó. Fue culpado por el doble homicidio en contra de su ex esposa, Nicole Brown, y un amigo llamado Ronald Goldman. Así es. Por lo que entendí y por lo que sé, porque sí fue muy sonado en su momento esa noticia del asesinato de la esposa de O.J. Simpson. Pues, se supone que tenían como ya problemas. O sea, había violencia. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo es en tu casa? Doméstica, ¿no? Ah, exacto. Violencia doméstica. Y esa vez que la que mató a esta persona, a su esposa y a este otro, a su amigo, pues fue porque los encontró como que ella, como que él acompañó a su casa. No se explica si eran novios, amantes o no, o solo eran amigos o a un conocido. Y entonces él los mata, ¿no? Sí, pero... En su casa. Afuera de su casa. Si nos basamos en la serie, principalmente para no meternos en detalles históricos o reales. En la serie no explican qué, por qué fue el supuesto homicidio. Porque encuentran un guante, el famoso guante, sangre en la entrada, encuentran una masacre. Sangre en la camioneta. En la camioneta. ¿Era una toro? Ay, no recuerdo, pero creo que esa camioneta la descontinuaron después de que pasó este... Sí, porque todo el mundo quería tener una sentencia como la de él. Exacto. Ajá. Bronco. 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 Exactamente. Era una bronco color blanco. Bueno, entonces te manejan en el contexto de que la policía llega porque un perro está ladrando, así empieza la serie. Y los vecinos ven qué onda y ven el cuerpo de la esposa apuñalada, pero como afuera de la casa, ¿no? Como por la puerta de atrás. Es que las casas de Estados Unidos tienen dos entradas. Ajá. Ahí es como por la puerta de atrás. Sí, pero el perro llama la atención de la gente y encuentran sangre y un montón de cosas, ¿no? Entonces llaman a la policía y empiezan a acusar a O.J. Simpson, que como pasó en la vida real, O.J. escapa en la bronco precisamente y es perseguido. Se hace toda una persecución. Ajá. Entonces, y te manejan de que él no sabe qué hacer porque tanto dicen, pero yo por qué si no hice nada, pero se demuestra cierta culpabilidad en la serie que el personaje dice o me atrapan o me suicido. Ajá, lo que se maneja es así como que el que no sabes por qué está así, ¿no? Porque realmente lo hizo o porque no lo hizo y lo están culpando. Sí, porque empieza como un caso normal de una persecución de una persona, no tanto como de, ¿no? Pero ya se corre la voz y van todos. Y es cuando entra, digamos, en contexto, en primer plano ya cuando entra el personaje de David Schwimmer, que es el de Robert Kardashian, ¿no? Que es su mejor amigo y le habla, yo tengo esta bronca. Va a su casa a hablar con él, ¿no? Hablar con la familia, qué está pasando. Hasta que el personaje de Robert Kardashian lo convence a regresar a la casa. Ajá. Para ser arrestado, ¿no? Para ser arrestado y no hacer más grandes las cosas. Y ya, bueno, se hace un contexto de que intenta primero manejar. Después entra el abogado de Robert Shapiro, que es el papel que hace John Travolta. ¡Qué híjole, qué bárbaro! Travolta ahí, ¿eh? O sea, la caracterización, su trabajo. Sí, muy bueno. Bueno, es Travolta. Exacto. Bueno, entonces, empiezan a desarrollarte la historia. Pero, perdón que te interrumpa, pero en esta serie, como que te olvidas un poco de todos los personajes que han hecho. O sea, si logran de verdad, no ves a Rose Defendiendo a un asesino, sino si ves a un abogado, así a un amigo del asesino, ¿no? O sea, eso es a lo que me refería, que hacen un buen trabajo, porque si hay un contexto de personajes, si les, supongo que hubo asesores que les dijeron cómo actuaba la persona real. Y es que hay grabaciones. Sí, también. De los del caso real. Sí, pues a lo mejor el caso, o no, no el caso, la situación que nos refleja en la película de Bohemia Rhapsody, igual la caracterización, el trabajo de los movimientos. Parece que lo estás viendo. Exactamente. Entonces, aquí igual, si tú ves videos, si ves a los actores, pues sí se parecen bastante en muchos alemanes. Entonces, si no, no ves al actor o al viejo personaje, como tú dices, ¿no? Así es. Digo, a lo mejor... Te olvidas de eso. A lo mejor a Travolta no lo ves en algún papel... No lo ves haciendo vaselina, ¿no? En vaselina, no. Pero un papel especial, ¿no? O no lo ves haciendo doble cara, o contra cara, ¿cómo se llama? Contra cara. Contra cara, ¿no? Pero a David Shremer ya no lo ves como Ross. No. O sea, tú lo ves como el papel de Robert Kardashian, que dice, sí se mete cañón a la situación, ¿no? Sí, cañón. Y cómo ya empieza a ser... Cómo se empieza a ser un meollo en la historia, ¿no? En el caso, porque ya se sabe en los medios de comunicación, que ya, inclusive él, que no tiene nada que ver, Kardashian, ya lo empiezan a acosar junto con sus hijas, ¿no? Porque le quieren preguntar sobre el caso, sobre O.J. Entonces, porque el peso es tan grande que empieza a generarse dentro del caso, por el trabajo de Marcia Clark, que es el papel de Sarah Paulson. Paulson. Que es la fiscal. Porque ella está decidida a meterlo. Ella está... Convencida de que es culpable. Convencida de que es culpable. Porque todas las evidencias apuntan. E indicaban que era culpable. Ok, ahora llegamos a ese punto. Entonces, se empezó a hacer todo un meollo que tuvieron que jalar a dos abogados más, ¿verdad? Ajá, sí. Porque ya eran... Bueno, eran tres abogados y Kardashian, que era como su amigo abogado, ¿no? Pero le dejó el papel a los otros... A los otros tres, que era el papel que hizo Travolta y otros dos señores, que no recuerdo sus nombres, que vieron a otros dos abogados. Ajá, uno que era de color. Ajá. Sí, porque se fueron por el lado de que él era negro. A lo mejor, ¿no? Por ese lado. Y había un señor también ya grande. Bueno, no era, es... Sigue siendo el mismo color. Pues sí, no creo que los americanos tengan la capacidad, ¿no? O tú vuélvete de otro color, taca, cabrón. No. Bueno, entonces, para no más alargar esta situación, ellos hacen un trabajo de abogados, ¿no? Empiezan a generar, a imponer ciertas trampas, ¿no? Para que la fiscalía caiga en ellas, porque la fiscalía, insisto, tan duro y dale de que debe de caer, está dentro, está decidida que tiene que entrar a prisión. Pero el detalle, que supongo que fue también algo relevante en la vida real, cuando provocan la prueba del guante... Ajá, que no le queda, ¿no? Que, de hecho, creo que eso fue también lo que en la vida real pasó, ¿no? Sí. La prueba del guante que tienen que verla si quieren saber qué pasó en esa parte, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, en contexto, para seguir con el siguiente tema, la siguiente película, ¿era o no era culpable? La evidencia indicaba que sí. Sí, yo también opino que era culpable. Pero el guante fue... Fue el... Decisivo. Sí, ¿verdad? Fue muy decisivo. Porque sí, si lo ves, yo opino, comunidad, que sí, era culpable O.J. Sí. Pero el trabajo de abogacías, ¿abogacías se dice? Pues sí, el trabajo, el manejo de medios... Todo, toda la estrategia. Todo la estrategia, exactamente. Y eso del guante fue brutal para decirle su veredicto, ¿no? Así es, son de esas series que dices, que te quedas hasta con, no mal sabor de boca, pero sí dices, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ahí está, ¿no? Exacto, ¿por qué? Y bueno, ya, vamos a dejar a esta, esta bioserie. Recuerden, se llama Criminales Americano O.J. Simpson en Netflix, ¿ok? ¿Ok, comunidad? Bueno, bueno, vamos a pasar al siguiente. De esta yo no tengo mucha información porque no la terminé de ver, pero la quise incluir porque tú sí la viste. Que es la película basada en el caso del famoso asesino Ted Bundy. Ted Bundy, carismático. Carismático, que se ve a Galanzón. Galán. Es una película que la actuó Zac Efron y Jim Persson, que hizo el trabajo como la fiscalía. Este Jim Persson, para quien no reconoce el nombre, es Sheldon de Viva Theory. Y se supone que, a ver, Teodoro Robert Bundy fue un asesino en serie en Estados Unidos, que pasó toda una década negando toda su trayectoria de homicidio. Obviamente, no va a haber un asesino como que sí, sí fui yo. A menos que ya sean dementes que quieras tener la firma. La fama, ¿no? La fama, ¿no? Que ya después de que lo capturaron, por lo que tengo entendido, que confesó 30 homicidios a mujeres y que cometió en diferentes estados. Dentro del año 74 al 78. Pues podríamos decir, entre comillas, que para bien de la humanidad, él falleció en prisión en el 89, allá en Florida, Estados Unidos. Eso es más y más del contexto de la historia de Bundy. A ver, platícanos un poco más de respecto a la película. Ok, aquí la película la hace Zac Efron. Bueno, fue como criticada y alabada a la vez, digo. Ok. Porque, pues al ser tan guapo, interpretar a un asesino serial, fue como enaltecer al asesino. O sea, como hacerlo interesante cuando en realidad es un criminal, ¿no? Como le pasa a muchos criminales, ¿no? Que se vuelven tan populares, ¿no? Que la gente se termina enamorando de ellos. Sí, sí. Y ahí se ve en la película que después él hasta se casa o algo así con una de sus fans. ¿Fans que le escriben a la prisión? Ajá, sí, sí, sí. O sea, que sí hay personas que, pues, sí los ven como, pues, ahí está Manson, ¿no? Que fue un poco lo mismo, solo que este lo hizo solo todo. Sí, claro. Y él sí asesinó. Pero sí es una buena película, pero sí tienes que verla sin ver la guapura de Zac Efron. Sí. O sea, no te dejes perder en sus bellos ojos. Exactamente. Ve la historia, ve lo que hizo, ¿no? Ok. No te enfoques en lo hermoso que está. Y en cuestión de la película, ¿qué tanto está basada en la historia real? Se supone que sí está basada, pues, digamos con un 80 o 90 por ciento, yo creo, de la historia real. Porque las películas siempre cambian un contexto. Porque las películas, exacto, siempre cambian algo. Pero, o sea, yo cuando vi la película sí busqué así las escenas y demás, pues, sí están las escenas reales o las fotografías reales. Ajá. Por ejemplo, la novia que tenía, pues, sí existió y demás, ¿no? Tienen que verla, es buena, pero no olviden que es un asesino. Para empezar, ¿no? Para empezar, ajá. No, pues, todo lo que estamos hablando ahorita son criminales. Sí. Al fin y al cabo. Sí, sí, sí. No, pero son trabajos cinematográficos bien hechos, bien logrados, que te reflejan la historia tal cual o el personaje. Porque además, Zac se parece bastante a Ted. Sí, porque él era guapo. El asesino, digamos que físicamente era atractivo para los estándares de esa época. Ajá. Y, pues, por eso caían tan fáciles, tenía víctimas que, pues, era más fácil confiar en ellos, ¿no? Ok. O sea, si una persona, si se te acerca en la calle un chico atractivo, bien vestido, no te imaginas que te va a matar. Pues, no, nadie. Ajá, si te acerca una persona, pues, este, en estado deplorable o sucia o algo así, pues, si te imaginas que tal vez te pueda hacer algo, ¿no? Se ve peligrosa. Se ve peligrosa, pero él no se veía peligroso, por eso la gente caía o tal vez fue más fácil obtener víctimas viéndose bien. Y hay algo relevante en la película que dijeras, no inventes esta parte. Yo creo que lo relevante es cuando se da cuenta la persona con la que vive, la chica con la que vive, de qué es él. O sea, que lo ven las noticias, el retrato hablado y dice, oh, por Dios. Ah, o sea, cuando se casa, aún lo están buscando. Sí, 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 él siempre vive con la chica. Ah, yo pensé que se casaba después de que... No, él hacía, o sea, cometía los crímenes estando con ella. Y su hija. ¡Sas! O sea, la hija de ella. Ok, es el del típico vecino que tiene familia, que no te esperas que sea... Sí, o sea, tú ves así como la duda de la actriz, bueno, del personaje, así de que sí es, pero no es, pero no puede ser, ¿no? Ah, sí. Sabe que es, pero se resiste a creerlo. La negación siempre, ¿no? La negación siempre, exactamente. Eso es muy interesante, ¿no? Quién sabe cuántas personas conozcamos que... Puedan ser. Que puedan ser, y si pasara, no lo creerías. Pues algo tan simple, a lo mejor ustedes como ya te están escuchando, que están escuchando este capítulo, pueden tener a un amigo, un vecino, que a lo mejor que no sea un homicida, pero a lo mejor es ratero, ¿no? Ajá. De las combis. Así es. Puede ser, quién sabe. Quién sabe. Ok, entonces, yo no la terminé de ver, sin embargo, me acuerdo que te encontré viéndola y se me hizo muy interesante que llega al final, que estuvo muy buena. Ajá. Y ahorita que dices que él era una persona atractiva, que se dejaba, que dejaba que las personas se enamoran de él, las podía seducir, de ahí nos vamos a ir de regreso a la parte interesante de esta lista, que dijiste de alguien galán que hace sus maldades. Entonces, vámonos para atrás y vamos a hablar de este documental que está en Netflix, que ahorita está siendo, digamos, tendencia en las redes, que es sobre el estafador de títer. Híjole, qué barbaridad de historia. Sí, una cosa impresionante, no, no, este, uno que no ocupa esas plataformas, no te imaginas todo lo que puede pasar ahí. Oye, es que la manejó de una manera, pues, maestra. Maestra, una estafa maestra. Porque a pesar de que, pues, fue, todo lo que hizo fue algo, pues, malo, ¿no? O no correcto, eh, pues, fue muy inteligente en hacer, hay que aceptarlo, ¿no? Porque se supone que, a ver, se supone que es un documental, obviamente, basado en hecho real o es un documental real, ¿no? Sí. De un hombre que se llama Shimon Ayut, que es de Israel o israelí, ¿no? Y se hizo conocer, mientras hacía todo su mene que tenga en las redes sociales o con la gente, como Simon. Simon. Leviev o algo así. Leviev, algo así, ¿no? Esos apellidos raros que luego se ponen. Ajá. Que él se hacía pasar por un magnate con una vía de lujos y seducía a las mujeres por internet para robarles su dinero de una manera, híjole, muy inteligente, la verdad. Y muy sencilla. Simple. Realmente nunca hizo nada. Porque en realidad no les estaba robando su dinero. Nada, nada. Ellas se lo entregaron. Aquí en el documental te maneja por lo menos a tres víctimas que hablaron sobre el caso. Y habla con la primera, híjole, es que sí tienen que ver la comunidad, pero bueno, la primera que se hizo novia de él y cómo le empezó a sacar el dinero. Sí, ahí yo creo que es un claro ejemplo de cómo estamos necesitados de un poco de amor, ¿no? Pues yo creo, ¿no? Un poco de amor que estás dispuesta a abrir tu cartera. Pues tu cartera y embarcarte. Ajá. Porque en el primer caso de la chica, ahora, comunidad, si no la han visto, va a tener un buen de spoilers este, más que las demás, porque es muy interesante. O sea, si no la han visto, vayan, véanla primero y regresen a escuchar el podcast. Pero si ya la vieron, vamos a hablar de la escena donde la primera se vuelve su novia, le da dinero y todavía se embarca con créditos. Sí, y aquí se maneja yo creo que mucho del nivel de merecimiento de las personas, ¿no? O sea, es que yo como oía a esta chica decir cuando él le hizo caso a ella, así como que es que es tan guapo y tan millonario, o sea, y se fijó en mí, ¿no? Así como que yo que no me lo merezco. Ajá, sí. Se me huerpi. Entonces, por ahí ya empezamos mal. Porque además, esas tres personas, tres mujeres, lo conocían en Tinder, obviamente. Sí. Entonces, si estás en Tinder es porque buscas una relación o una noche de pasión, algo, o sea, a ver qué surge, ¿no? Entonces, como tú dices, entre tanto buscando y haciendo match, ay, se enamoró de mí o ya me gocí, también hicimos este match. Y le gusté y todo, y empezaron a conocerse. Porque además, según lo que dice el documental, él las invitaba a ir a algún lado. Sí, le pagaba como el boleto de avión para que lo fueran a visitar. Digamos vulgarmente que él empezaba a invertir en ellas, para que creyeran en él. Sí. Porque les pagaba boletos, o sea, vente para acá, yo te pago el boleto. E iban ellas, lo conocían, iban a cenar. O sea, como que él reflejó una manera de no esconder nada. Ajá. Para que fueran cayendo en sus redes de confiabilidad. Sí, para que confiaran en él, pero ahí también es otro punto, ¿no? O sea, y no me cabe en la cabeza cómo vas a aceptar la invitación de una persona que conociste ayer en una plataforma. Pues tampoco no es nuevo, lo que pasaba antes en los chats, en Facebook, ¿no? Pues sí, pero, oye, no, es que cómo te arriesgas de esa forma. Bueno, que también para eso es Tinder. Para conocer personas, básicamente, haces match y se tienen que conocer, básicamente. Deberíamos de meternos un día a Tinder a ver qué hay. Sí, ¿no? Para conocer. O sea, para conocer la plataforma. Pues para ver cómo funciona. Ajá, o sea, subimos una foto, un nombre X y a ver con quién haces match, ¿no? No, o por lo menos a cuánta gente llamas la atención y cómo funciona. Exacto. Sería interesante. Sería un experimento interesante. Pero entonces, este documental de este señor, que cuando yo lo busqué, ¿no? A este, ¿cómo se llamaba? Simon. ¿Shamon Hayud? Simon. O de hecho conocido como Simon Levyu, o algo así dijiste. Simon Levyé. O Levyá. Algo así. Ah, no sé, parece... Bueno, es que yo creo que para meterte a Tinder tienes que ponerte un nombre, hay un apellido medio raro, ¿no? O sea, un González ahí no, o sin ofender... A los González. A los González, o sea, ahí... Bueno, si es Tinder México, tú sí, no hay de otra. Pues sí, ¿verdad? No vas a conocer a alguien de Noruega y todo así por ahí. Bueno, puede existir. Puede ser que sí, ¿no? Pero pareciera que como que también el nombre te influye, ¿no? O sea, a lo mejor... Ya es que lo que él manejaba es una psicología de una manera perfecta. Él sabía cómo manipular, qué decir en ese momento para que las chicas puedan enamorarse de él. Híjole, a lo mejor también podría pecar decir de que manejaba una imagen pública demasiado negativa. O sea, lo que es la imagen pública, pero para el mal. Es lo que decíamos al principio, la inteligencia. ¿De qué es inteligente? Es inteligente. Sí, totalmente. Que lo enfocó para otra cosa, bueno, ahí ya. Es diferente la cosa. Es distinta. Ajá. Pero entonces, la primera víctima, por así llamarlo, supone que se hizo su novia, ¿no? Luego, la segunda, que también lo encontró en Tinder, como que dijo, ah, está guapo, vamos a conocerlo. También la lleva, creo que a Londres, no sé de dónde la lleva. Ajá, de fiesta y todo. Se conoce en cena, en fiesta. Pero ella dice que al final lo vio mejor como un amigo. Ajá, como que no hizo match en cuestión amorosa. Ajá. Dijo, no, mejor como cuate. Ajá, ¿no? Y la tercera, que es con la que se supone que duró, ¿qué? ¿Más de un año? Más de un año. ¿No? Como 14 meses. Algo así, dije. Que uno podría pensar que él siempre sí se enamoró, no lo sabemos. Sí, yo creo que todo, este, delincuente también tiene su corazón. Sí, hasta temprano, ¿no? Sí, a lo mejor ahí, este, eh, sí se enamoró de verdad. Sí. Pero ahora, la cuestión del dinero, pues, si tú ves el caso tal cual del documental, él no hizo nada malo. Sí, yo digo que, ah, legalmente, porque de que hizo mal, hizo mal. Bueno, lo hizo, pero legalmente no. Pero legalmente, pues, él no las obligó, no les puso una pistola, no, este, la secuestró, no. No, ellas solitas. Ellas solitas nunca negaron lo que él les pedía. Sí, porque ellas dijeron, a mí me pidió dinero y solo, porque, a ver, a él les va a comunicar. Se supone que él estaba, ya las había conocido, ya en una relación, ya las había llevado a pasear y todo. Él les daba a entender que él tenía dinero. Mucho dinero. Entonces, eh, se supone que decían que lo andaban buscando, ¿no? Como unos matones o una mafia o algo así. Sí, que era, bueno, este es otro spoiler, ¿no? Que según era de una familia que se dedicaba a los diamantes y que tenía enemigos. Siempre los manejó nada más como enemigos. Ah, enemigos. Enemigos. ¿Enemigos de qué? No sé, pero enemigos. Y las estafaba, digamos, que era parte del plan. Sí, porque nada más había unas fotos. Ah, sí. Y según que estaban, él y su guardaespada estaban golpeados. Ajá. Pero les mandaba las mismas fotos a las mismas mujeres. Ajá. O sea, les contaba la misma historia. La misma historia. Entonces, la primera y la tercera mujer que estuvieron relacionadas con él sentimentalmente, pues les decía, ¿no? Oye, estoy teniendo una bronca, mis enemigos no sé qué. Me cangelaron mis tarjetas de crédito. Me cangelaron mis cuentas. Ajá. Y préstame dinero. Después te lo pago. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué? Pero no creas que te prestaban tres mil pesos. Le prestaban cientos de dólares. Como empezaba con treinta mil dólares. Sí, que préstame para el avión. Casi, casi préstame para el pasaje aquí, ¿no? Ajá, exactamente. Préstame para mi combi. Sí, sí, sí. Nada, que lo haces ya y ya te dejan de hablar. Ah, no, pues sí. Y la segunda, también lo supo armar porque dijo, ok, no voy a tener un momento sentimental, pero voy a pegar la amistad. Ajá. Entonces, oye, ¿qué crees a mí que me tuve este problema de dinero? Este, préstamelo, ¿no? Ah, porque además les daba el dinero. No, bueno, ellas le daban el dinero a él. Víctimas, al fin y al cabo, ¿no? Crédulas, que lo vamos a llamar. Y se supone que él, no, te lo voy a pagar la otra semana, ¿no? Como siempre dicen aquí en México, te lo pago la quincena que viene. En la quincena. Nada más te dicen en la quincena. Bueno, te dicen cuál quincena. Cuál quincena. Entonces, se supone que él les manda unos recibos de transferencias. De transferencias que nunca llegaban. Cosa que cualquier mundo ya puede hacer hoy día. Sí, una captura de pantalla. Y dice, ya, ahí está tu recibo, ¿no? Ya le di el dinero. Ah, no, sí, muchas gracias. Y se daban cuenta que no había ningún fondo. Que no llegaba. Y después le reclamaban a él. Ajá, y él les decía así como, ah, no te llegó. Pero a los demás ya les llegó, déjame checo, ¿qué hago? Ajá. ¿Qué pasó? Y después, ellas decían que cuando, ellas estuvieron insistiéndole, ¿no? Oye, no hay fondos, no hay fondos. Y ya después ya les decían mensajes de voz. Porque hay mensajes de voz de este tipo. Ajá. Yo ya te pagué. Ajá. Ya, si no pasa, no es tu problema. Yo ya te pagué, ¿no? Entonces, era todo. Porque ya empezaba como que, híjole, es que dice que ya me pagó. Aquí está el recibo, pero no hay fondos. Y todavía les pedía más dinero. Y se lo prestaban. Se lo prestaban. Bueno, todo un desarrollo. O sea, todo mal, todo mal. Para acabar con ese tema de Letine, para no irnos tan lejos ya con este podcast. Además, la tercera chica que hizo un trabajo muy inteligente respecto con él o contra él. Sí. Que es como se le entendía la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Que él tenía como, pues obviamente como se desarrollaba en un mundo, o sea, de lujo. O sea, yates, autos deportivos. Comidas viajes. Comidas, este, ropa toda de marca. Sí, porque lo que invirtió con una era porque le pidió a la otra y esa otra la mantenía ocupada o divirtiéndola con el dinero de la primera. La primera le pagaba a la segunda, la segunda le pagaba a la tercera. Esa era una pirámide sentimental. Sí, yo creo, ¿no? Yo te pido dinero a ti para llevar a la segunda. A la otra. Y después le pido dinero a la segunda para llevar a la tercera. Sí. Y así se iba haciendo todo un espiral de manipulación. Nunca se me hubiera ocurrido que podría funcionar así. Pues yo creo que hay nadie más que a él. Ok, comunidad. Entonces, ese es el estafado de Tinder. Vean, no está en Netflix. Es muy, muy interesante. Es la serie que ahorita está de moda. Sí. Yo busqué a este tipo. Ya no están sus redes sociales. Dicen que la cerró precisamente porque va a contar su historia. Le va a exprimir dinero seguramente a todos. Pues sí, no creo que lo haga gratis. No, no es verdad. Ah, su imagen no creo que le importe mucho. No, pero el dinerito sí. Pues sí, porque ya se dio a conocer. Entonces estafarlo ya va a ser muy difícil. Bueno, ven que alguien se deje estafar. Bueno, pues, ¿quién sabe? ¿Por él? ¿Quién sabe? Ven, la gente... Caras vemos, corazones no sabemos y necesidades menos. Eso también. Qué razón. Y ya para terminar esta lista, ya para irnos a descansar un rato, vamos a hablar de una... ¿Qué es una serie? Porque fue algo que encontramos. Ah, la de Hotel Cecil, sí. Esta sí me dio miedo. Esa fue... Me dio estrés. Macabra, no sé qué surgió ahí. Se llama como ya la escena del crimen. Desaparición en Hotel Cecil. Que salió en Netflix en el 2021. Es un documental, precisamente también igual, sobre lo que sucedió en ese hotel, que está en Los Ángeles. Y entra en contexto toda una situación con una persona en especial, porque ahí surgió, pues, un crimen. Sí, porque alguien perdió la vida. Alguien perdió la vida. Esta persona que perdió la vida se llamaba Elisa Lam, que era una estudiante canadiense en la Universidad de Colombia Británica de Vancouver. Y, desafortunadamente, su cuerpo fue recuperado en el tanque de agua del Hotel Cecil, que hasta arriba anda en la azotea. O sea, en el Tinaco. Ándale. En el Tinaco, para que quede claro. En el Tinaco. Allá por 2013. Es un documental, porque te manejan como un caso real, igual como el de Tinder, ¿no? Con información de videos, con personas que están siendo entrevistadas, ¿no? De que yo la conocí. Ella fue al hotel, ¿quién sabe por qué? Las grabaciones nos muestran esto. Lo del elevador. Lo del elevador sí da miedo. Es que el elevador te lo manejan como una manera, como estuve en un trance, y después decían que poseída. Poseída, fantasmas. Y después que alguien la perseguía. Sí. Pero fue muy raro. También uno podría decir que igual hasta se metió algo y ya veía cosas, ¿no? También podría ser que fue una droga. Porque el Hotel Cecil, en su apogeo, era muy bueno. Cuando esta chica, Alisa Lam, llegó al hotel, ya estaba en muy decadencia en el barrio feo. Sí, de hecho, a ese hotel creo que ahí se alojaban personas sin hogar. Criminales. Criminales y demás. Sí, entonces ella llegó ahí por barato. Era muy peligroso. O sea, ella, hagan de cuenta que llegó a hospedarse un hotel en la Ciudad de México, en Tertito. En donde, yo creo que sí. Entonces, hay gente que ya vivía ahí, ¿no? Sí, que vivía ahí. Y todavía el hotel rentaba ciertos pisos. Habitaciones. O sea, trataban de sobrevivir de una manera. Entonces, empiezan a sacar las pruebas, las evidencias de qué pudo haber sucedido, cómo la encontraron, cómo, cuándo y quién. También, procuran el por qué. ¿Por qué? No se sabe, ni creo que nunca se sabrá lo que pasó en el elevador, porque solo hay una toma de una cámara del elevador. Que se ve muy macabra. Es muy macabra, porque como que se mueve y el elevador se abre. Como que se asoma, como que aprietas botones. Como que no explicas bien qué está sucediendo, ¿no? Por eso es un contexto en que había alguien, se metió algo, o inclusive hasta dicen que podía estar poseída por alguien. Porque era muy extraña la escena. Sí, yo creo que más bien era como droga o alguien la seguía. Es lo que no se sabe. Por eso es lo interesante. Aparte de que fue una tragedia lo que sucede, pero el documental es muy interesante respecto a todo lo que, el contexto que conlleva este documental. Toda la información que te deja como a todos con más preguntas que respuestas. Es lo interesante del documental. Del documental, desafortunadamente, pues esta chica murió. Aparte creo que tenía una enfermedad mental o algo así. Algo así decía. Bipolar, no sé si era bipolar, algo tenía. Que por eso no la querían dejar ir sola. Sí, por eso no la querían dejar ir sola. Y no sé, también como depresión. Y tenía un blog de pensamientos. Ah, sí. Y sacaba cosas bien extrañas. Ajá, sacaba cosas raras. Y no, creo que eso me, este, sí, sí me dio miedo salir de vacaciones sola. No sé cómo va a ir a perder. Algo así, ¿no? Sí. Eso se parece que la tienda también. Me voy a perder. Pues es que nunca se sabe. Sí, está cañón, está cañón. Pues eso básicamente es eso, comunidad, la del OTSC. No les quiero platicar más porque no les puedo explicar más de lo que comenta un documental. Un documental, en realidad, la verdad, yo creo que nunca se sabrá. Nunca se va a saber. O sea, tienen que sacar sus propias conclusiones, ver lo que uno ve, lo que te muestran y, pues, preguntarte tú qué pasó aquí. Sí, qué pasó porque es sobre todo por la forma en la que la encontraron, ¿no? O sea, el lugar en donde la encontraron. Es que no tiene sentido nada. No. Ese es el meollo del documental. Nada tiene sentido. Sí. No, pero sin embargo pasó y entonces te explicas cómo es, qué pasó o quién tuvo el ingenio para eso. Porque así como nosotros empiezan a ver tantas perspectivas, tantas teorías, no, pues pasó esto. Y después te manejan ese esto que tú pensaste, por ejemplo, ¿no? Ajá. No, ese también pensamos lo mismo que tú, pero no se puede por esto. Sí. O no se puede haber hecho porque eso estaba así. Ajá. Porque aparte creo que el tinaco estaba cerrado, entonces ya no lo pudo cerrar desde adentro, ¿no? Sí, porque son de las tapas que abren bastante, que tendrías tú que cerrarla desde afuera forzosamente. Forzosamente, entonces alguien la metió o alguien le cerró. Ese es el meollo. El elevador, que había alguien ahí, o que por los sensores de movimiento, o que por qué se tardó en hacer cierto movimiento el elevador, o sea... Sí, muchas incógnitas que no creo que se sepan en algún día. Pero te dejan clavada. Ahí estás. Metida en la información, con esta situación, pues sí, lamentable de la pobre Elisa Lam, pero, híjole, muy entretenida este documental de los tres, Cecil. Sí, véanla, está muy entretenida. Bueno, está muy interesante, digamos. Sí. Entretenida, ¿no? Porque fue una situación lamentable, pero es bastante interesante y sí te deja con muchas preguntas. Exactamente. Ahora, si la comunidad quisiera empezar con esta lista que no hayan visto, ¿qué les recomendarías que empezaran a ver? Pues yo creo que de lo más like a lo más fuerte, ¿no? Para irse preparando. Yo obviamente sí empezaría con Atrápame Si Puedes. Atrápame Si Puedes y terminarían con... Híjole, yo creo que con las de Ted Bundy. Así de plano. Sí, yo creo que sí. Sí, a lo mejor puede ser. Yo también puedo ser de acuerdo contigo, de que lo vean de esa manera. Empiecen primero con... Pasen un buen rato con la de Atrápame Si Puedes y tengan un momento muy crucial y tenebroso, por así llamarlo, con la historia de Ted Bundy. O empiecen por la más terrorífica y luego ya se quitan el mal sabor con la de Atrápame Si Puedes. Pues sí, también. La de Mindhunter sí tiene que estar en un punto medio porque es una serie larga. Ajá. Pero en cuestión de todo lo demás que son... Bueno, también la de O.J. Simpson es larga, pero muy interesante. Y si quieren terminar con un drama, terminen con Bambi. Eso nunca vas a ver. ¿Quién mató a la mamá de Bambi? Eso sí fue una tragedia. Totalmente. Ahí lo tienen, Comunidad. Ahí está una lista de los casos criminales que están reflejados en series, televisión, películas, documentales. Historias que pueden estar basadas en 80, 85% de la realidad. Se nos hizo una manera muy interesante de poder llevarles un poco de misterio más a sus vidas para que puedan tener un poco de estrés y calofríos. Pues muchas gracias, Comunidad. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Lupita. A tíos. Muchas gracias por invitarme otra vez. A lo tienen, Comunidad. Espero que les haya gustado, que hayan divertido, que se hayan terrorificado con nosotros y que tengan un buen día. Bye.